¡Qué bingameiro! ¡Se sale con la suya! ¡El defensa! ¡Y tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tocan el palo y es gol! ¡Oh, qué golazo! No sería sido de chiripa o estaba hecho a posta, pero vaya golazo De todas formas, Paco, no lo veo claro Yo creo que un poco de todo Se le ha ido un pelín y la suerte le ha sonreído Segundo gol